Lamentablemente en el tórax también queremos darle a conocer qué ha sucedido en el hospital Escuela. 164 pacientes hospitalizados, 20 en emergencia, 5 en sala de cuidados intensivos, 46 que están siendo atendidos en la sala de triaje y en las demás salas COVID. Lamentablemente se reporta el fallecimiento de 8, 8 personas en las últimas 24 horas, esto en el hospital Escuela. Difícil realmente la situación, nos alarma, como periodistas no nos gusta estar informando de que compatriotas siguen muriendo. Y le repetimos, cuídese, lo primero es la prevención, usted que está todavía sano, primero dele gracias a Dios.